Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Hoy una conversación muy importante y es que el Consejo Nacional de Universidades realiza el séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Un tema muy importante y para hablar de esto se encuentra con nosotros el compañero Randa López Pérez, quien es coordinador metodológico del Congreso y de la Comisión de Desarrollo Rural del CNU. Compañero, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicaragua. Muy buenos días, campesinos y campesinas que trabajan en el sector rural de este país y que en ellos descansa el desarrollo y la alimentación también de nuestro país. Así es. El Consejo Nacional de Universidades va a estar celebrando este 28 y 29 de noviembre, jueves y viernes de la próxima semana su séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Aquí cabe destacar el hecho de que no solamente el Congreso es de las universidades pertenecientes al CNU, de las 10 universidades. Participan todas ellas, pero el CNU tiene una comisión interinstitucional donde están las 10 universidades representadas, pero también se hacen vinculaciones con instituciones del Estado, con organismos de cooperación técnica y con las asociaciones de productores más importantes de este país, campesinos, campesinas. Así es que es una fiesta en donde nos reunimos todos los actores del desarrollo rural de este país cada dos años. Y entender un poquito la perspectiva del análisis y lo que implica dentro de la coyuntura nacional este Congreso y si bien es cierto, pues siempre se habla que Nicaragua es un país eminentemente agrícola, ¿cuál es la connotación que tiene dentro de ese contexto nacional este Congreso? ¿Cómo se inmiscuye en la realidad nacional? Sí, efectivamente. El Congreso Nacional de Desarrollo Rural y como concepto de desarrollo rural va más allá de solamente la agricultura, pero obviamente que lo implica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo vengo en representación de la Universidad Politécnica de Nicaragua, la universidad tiene su Instituto de Capacitación e Investigación en Desarrollo Rural y el concepto que nosotros tenemos allá es que el desarrollo rural es una igualdad, digamos, al desarrollo humano. Así es que cuando hablamos nosotros de desarrollo rural, estamos hablando del desarrollo humano, de las personas que están en este sector. Así es que la agricultura, lo agropecuario, es parte del desarrollo rural. Y este séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural tiene dos grandes énfasis. El primero, que está relacionado con agroecología. Y ahí tenemos un primer eje del Congreso donde vamos a tener cuatro mesas de trabajo a nivel de formación, a nivel de investigación e innovación en agroecología, a nivel de un marco de políticas institucionales para el escalonamiento de la agroecología y también compartir experiencias. Y el otro eje fundamental que va a tener este séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural es agroindustria. En agroindustria lo que vamos a estar teniendo son una réplica de las mismas cuatro mesas de agricultura. O sea que vamos a estar teniendo formación en agroindustria de pequeña y mediana escala, investigaciones e innovaciones o nuevos emprendimientos en la pequeña y mediana escala. Así como su marco legal en la agroindustria y las experiencias en agroindustria también. Así es que desde el punto de vista temático está muy relacionado a los ejes fundamentales del desarrollo de este país en cuanto a este sector. Entender un poquito en cuanto a la metodología y el encuentro, porque va a ser un espacio de diálogo, aunque van a haber ponencias, me supongo, magistrales sobre cada uno de los tópicos que vayan a abordarse, pero también va a haber interacción directa entre los participantes. Sí, hay varios elementos metodológicos. El Congreso abre con dos conferencias magistrales y después de cada conferencia magistral, una en el tema de agroecología y la segunda en el tema de agroindustria en pequeña y mediana escala, sobre el contexto actual, retos y desafíos, tanto en agroecología como en agroindustria. Y luego de cada conferencia magistral tenemos un segundo elemento metodológico que es un panel, un panel de expertos donde van a haber representantes de los distintos sectores importantes en este país, de los productores, de las políticas y de la academia, hablando sobre agroecología y sobre agroindustria en pequeña y mediana escala. Luego de eso tenemos en la tarde del primer día una división de las mesas que estaba hablando, son ocho mesas de trabajo, ahí vamos a estar exponiendo todas las experiencias, investigaciones, resultados de proyectos, resultados de investigaciones, no solamente en las universidades del CNU, sino también las experiencias de la cooperación técnica, en sus intervenciones en el agro o en el sector rural, y también vamos a estar teniendo las experiencias desde los productores y productoras de este país, alrededor siempre de estos dos grandes ejes, de la agroecología y la agroindustria. Luego de eso, el segundo día, el viernes 29 en la mañana, vamos a tener cuatro grupos de trabajo, ya no son mesas de presentaciones, sino de discusión sobre propuestas alternativas que podemos hacer para el desarrollo de este país en estos dos grandes temas. Y sin duda un encuentro muy importante también, y ese aspecto que usted menciona bastante a detalle, la cooperación en apoyo técnico, importante porque también hay un trabajo bastante grande realizado en el terreno de parte de algunos cooperantes de algunos organismos en Nicaragua, y entender la dinámica que se da entre el encuentro, la academia y esa experiencia, pero también a partir de la experiencia misma de las universidades en el terreno, ¿cómo se va a dar esa sinergia? Cada universidad tiene actores, tiene relaciones con las cuales se vincula el trabajo, el trabajo de investigación, el trabajo de innovación que hacen las universidades, pues no las hace solos, sino que tienen relaciones con los productores y productoras que son los que están innovando y son los que están experimentando nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos, nuevas formas de producir, incluso transitando de una agricultura convencional a una agricultura agroecológica o agregando valor a sus producciones primarias. Entonces ahí, de forma natural, en el ejercicio de la investigación, en el ejercicio de la innovación, en el ejercicio de la extensión universitaria y de la formación, pues se dan los vínculos tanto con la cooperación técnica como con organismos o actores que están en el territorio. Y todos ellos nos conjugamos y llevamos experiencias y compartimos saberes. Así es que el Congreso es un espacio en que nos permite esa socialización de saberes, esa generación de conocimiento, digamos, que es generado y que es reconocido desde los diferentes actores del desarrollo rural. Así es que en el Congreso permite esa interacción. Un elemento más que tenemos para esta interacción es que en ambos días vamos a tener una feria. Una feria nacional con productos generados desde el modelo productivo de agroecología y desde la agregación de valor de pequeña y mediana escala. Así es que tendremos productores y productoras enseñando su producto donde están agregando valor, donde van a estar a la venta. Y vaya, que son al final protagonistas de todo este quehacer académico, científico e investigativo. Entender también un poquito eso que usted plantea ahora mismo y nos lo describe desde la parte del encuentro con la ciudadanía. Vaya, pues hay gente que no necesariamente tiene que ser estrictamente también académica, pero puede estar interesada en conocer un poquito sobre todos estos temas. Dentro de esa realidad va a ser un espacio abierto, ¿van a haber entendimientos para las ponencias a las cuales puedan asistir cualquier persona? Es decir, ¿va a haber esa vinculación? Sí, así es. Cuando te hablaba sobre las conferencias magistrales y los paneles, ahí es totalmente abierto, en el auditorio de la Facultad Regional Multidisciplinaria de la UNAM en Matagalpa. Así es que estudiantes y personas interesadas en el sector del desarrollo rural y en agroecología o agroindustria pueden participar. En las mesas de trabajo, donde se van a presentar los resultados de investigación o los avances en las investigaciones o de emprendimiento o de experiencia, esa convocatoria cerró, había que inscribirse. El 8 de noviembre cerramos la convocatoria desde la parte académica para las presentaciones. Pues obviamente hay que consolidar y distribuir en ocho mesas de trabajo toda la recepción de estas investigaciones, resultados y experiencias. Tenemos alrededor de un poco más de 80 trabajos que hemos recibido a nivel nacional provenientes de las universidades y de otros actores en donde se van a estar presentando en estas mesas. Ahí también, los que están detrás de estos resultados de investigación que se van a estar exponiendo, pues vamos a estar interactuando. Y un espacio importante que es la primera vez que lo estamos haciendo de siete congresos, pues que vamos organizando a nivel nacional, es que vamos a tener mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo no solamente son presentaciones, exposiciones, sino que es sobre discusión de lo que ya se presentó o de lo que ya se expuso, tanto a nivel de las conferencias, tanto a nivel de los paneles y con las exposiciones de las mesas. Ahí nos juntamos todas las mesas en cuatro grandes grupos de trabajo para socializar entonces esos resultados a fin de poder tener propuestas específicas para el desarrollo. El Congreso, uno de sus propósitos, para las universidades principalmente, las que son pertenecientes al CNU, es establecer una agenda, una agenda de trabajo, de investigación y de extensión social, en donde las universidades, en los próximos dos años subsiguientes, 21 y 22, estaríamos trabajando, digamos, con los actores en los territorios. Compañero, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese seguimiento porque estando ya en la séptima edición, pues definitivamente que hay algún tipo de aprendizaje ya han dado y también resultados que ya han cosechado y entiendo también han socializado a partir de la realización de este Congreso. Así es. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Hoy conversamos sobre la realización del séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Una breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Diversión extrema para vivir en familia. Parque de Trampolines, en el Polideportivo Alexis Arguello. Parque de Trampolines, en el Polideportivo Alexis Arguello. La Comisión de Desarrollo Rural Compañero, pues antes de irnos a la pausa una pregunta bastante importante a partir de lo que usted planteaba. Nuevas líneas de investigación, líneas de trabajo y líneas de acción a partir de este séptimo Congreso para el 2020-2021. Pero también ya un aprendizaje han dado, ¿no? Dentro de esa dinámica, ¿qué nos puede decir? Sí, ha sido toda una experiencia, ¿verdad? A nivel del CNU la organización de este Congreso Nacional de Desarrollo Rural. En 1999, cuatro universidades del CNU nos juntamos para iniciar este esfuerzo. La Universidad Agraria, la Universidad Centroamericana, la UPOLIA, a la cual yo pertenezco. Nos juntamos y comenzamos a promocionar esto en el CNU y establecimos el primer Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Después de eso, lo celebramos por tres años seguido el Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Y en el tercer Congreso, la Universidad Politécnica, en el 2011, fue la sede, se establecieron y se fijaron algunas líneas de trabajo. Y una de ellas es cambio climático, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como un segundo eje que va a estar teniendo este Congreso Nacional. Tecnología e innovación para el sector agropecuario, experiencias integrales de desarrollo rural, asociatividad y cadenas de valor, población y desarrollo humano. Y finalmente, pues, la formación en el desarrollo rural o formación para el desarrollo rural. Estas ocho mesas, digamos, o ejes de trabajo del Congreso Nacional de Desarrollo Rural, lo establecimos entonces en el 2011, en ese histórico congreso en la Universidad Politécnica. Y a partir de ahí, ya fijamos, veníamos trabajando esas mesas, pero nos quedamos con ellas. Así es que el cuarto, el quinto y el sexto Congreso Nacional de Desarrollo Rural trabajó con esas temáticas. Ahora, para el séptimo congreso, entonces, valoramos esta misma situación y decidimos hacer un cambio. Este séptimo congreso tiene este cambio, tiene un cambio metodológico. Entonces, decidimos entonces poner dos ejes fundamentales, que es la agroecología y la agroindustria de pequeña y mediana escala, por los contextos que llevamos, pero también a nivel mundial. La agroecología es una solución, digamos, que se plantea un modelo para el cambio, digamos, de la matriz productiva que llevamos en una agricultura convencional. Esa matriz productiva de agricultura convencional se quiere pasar a una agricultura que respete el medio ambiente, que sea más sostenible, más sustentable. Y eso es de relevancia mundial, no solo para Nicaragua. Así es que decidimos poner estos dos grandes ejes y poder abordar desde la mirada de estos dos grandes ejes la formación para la agroecología, la formación para la agroindustria, sus intervinientes con el cambio climático o qué necesitamos para ser más resilientes hacia el cambio climático. En estas dos grandes esferas o ejes fundamentales, la tecnología e innovación, pero vista desde las intervenciones de estos dos grandes ejes en el sector rural de este país. Y en ese sentido, ¿cuánto se ha avanzado a partir de esas líneas de trabajo que se plantearon ustedes en este congreso que se desarrolló en la UPOLI? Es decir, dentro de los laboratorios experimentales, dentro de los procesos de avance, ¿cuánto se ha avanzado hasta el momento? Para ponernos en perspectiva un poquito el alcance que tiene este congreso a nivel social. Cada universidad establece sus planes de desarrollo, como dije antes, tiene sus propias fuentes de financiamiento y relaciones que nos ayudan a poder llevar investigación, desarrollar proyectos de extensión con productores en distintas zonas del país. Así es que específicamente en cuanto a los resultados del desarrollo, cada universidad establece su trabajo. El congreso lo que establece son como grandes ejes o líneas de trabajo en donde las universidades van a estar llevando. Por ejemplo, puedo hablar de lo que hemos hecho como universidad, como la UPOLI, y a través del Instituto de Capacitación e Investigación en Desarrollo Rural. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el eje de formación para el desarrollo rural con las intervinientes en cambio climático. Así es que hemos desarrollado diplomados de especialización a nivel profesional en el norte del país, desde Estelí y Las Segovias, para organizaciones que trabajan con comercio justo y sobre la formulación de estrategias de adaptación de estas organizaciones, uniones de cooperativas, cooperativas fundamentalmente de café, miel, cacao, a nivel de tener sus propios planes de resiliencia y de adaptación al cambio climático. Eso es como una muestra. También hemos trabajado alrededor de cadenas de valor en Occidente, hemos incorporado una maestría en desarrollo rural y hemos trabajado por seis años consecutivos en el occidente del país y hemos decidido, desde la formación ahí, trabajar alrededor de las cadenas de valor de la zona, o sea, de Trópico Seco. Hemos trabajado alrededor de tecnologías, actualmente hemos desarrollado desde el área de bioinsumos que tienen que ver con la agroecología porque buscamos cómo sustituir, ¿verdad? Uno de los retos es poder sustituir todos los insumos que se requieren de una agricultura convencional, que cada vez son más caros, que son contaminantes, ¿verdad? Y que nuestros productores dependen entonces de esos insumos para poder producir, bueno, el trabajo entonces para poder transitar y para poder cruzar a un modelo distinto de producción que sería agroecología, un sistema distinto, pues implica tener también bioinsumos, ¿verdad? No insumos químicos, sino bioinsumos que puedan ser sustentables, amigables con el medio ambiente, pero que funcionen también y que ayuden a la nutrición de las plantas y a la producción, a los cultivos. Por tanto, la Universidad Politécnica, a través de su Instituto de Capacitación e Investigación en Desarrollo Rural y su Centro de Investigación Biotecnológico, nos juntamos estos dos institutos de la universidad para desarrollar un bioinsumo que le hemos llamado BioPlus Isidri, es un biofertilizante, un biofertilizante en el cual le hemos hecho su valoración química, su valoración microbiológica, le hemos llevado, digamos, su viabilidad en el tiempo, porque cualquiera puede decir, sí, este es un biofertilizante y cuando decimos bio es porque está vivo, cualquiera puede decir eso, pero demostrame eso que así es, demostrame que en realidad tiene vida adentro, que hay microorganismos benéficos que ayudan a la nutrición de las plantas o que facilitan que las plantas se desarrollen, estos microorganismos que las plantas se desarrollen con mejor vigor, eso hay que sustentarlo, ¿verdad? Eso no es solo palabra, eso hay que sustentarlo científicamente y entonces la universidad ha podido hacer eso, no solamente la universidad, hay otras universidades, la Universidad Agraria incluso tiene laboratorios especializados para eso, la UNAM Managua también y han desarrollado también investigaciones alrededor, estoy hablando de un solo eje, de un solo área del conocimiento alrededor de bioinsumos, ¿verdad? En el Congreso se van a presentar varias experiencias de estos estudios y de estos desarrollos que estamos haciendo y que son propios, pues no, eso lo hemos generado nosotros, son muy nicas, ¿verdad? Y no es de conocimiento de afuera, sino que nosotros lo estamos produciendo, nosotros lo estamos validando y en la universidad nosotros estamos con este bioinsumo que ya tiene dos investigaciones, estamos haciendo una tercera alrededor de una valoración agronómica en el cultivo de tomates sobre este bioinsumo. Y en ese sentido le consulto a partir de la experiencia, claro, obviamente cada universidad tendrá su nivel de interacción mayor o menor con los productores y las productoras en el área rural, pero dentro del ejercicio que usted nos está describiendo ahora mismo, le consulto cómo sea esa vinculación de esta área de trabajo, del aprendizaje en la UPOLI con los productores y las productoras, es decir, ya tienen espacios de compartir en los que ustedes han puesto ya en el terreno y compartido con los productores de nuestro país estos bioinsumos o todos los avances que ustedes están desarrollando. Sí, nosotros buscamos parte de la función de la universidad, es la función de extensión o proyección social, entonces esto nos implica y diría yo, nos obliga porque es la razón de ser de una universidad en función del servicio de la comunidad y máxime la universidad politécnica porque ese es su eslogan, sirviendo a la comunidad, ahora que precisamente estamos celebrando 52 años del servicio a la comunidad en Nicaragua, así es que eso nos vincula con productores, el instituto en particular busca esas vinculaciones con productores en distintas partes del país y con ellos vamos a estar haciendo sus validaciones de este bioinsumo y sus desempeños en los cultivos que ellos manejan. Actualmente la investigación va experimental todavía, tenemos un centro que le llamamos Isidre y Mazatepe en la ciudad de Mazatepe, Mazaya, ahí estamos haciendo la validación agronómica de este bioinsumo en el cultivo de tomate, ya hemos, la fase experimental ha terminado, ahora ya estamos buscando cómo establecer, no, la aplicación ya la hicimos, sino ya el informe final de la investigación, en este congreso se van a presentar los resultados preliminares de esta investigación, del desempeño de este biofertilizante en el cultivo de tomate y entonces el próximo año estaremos listos para hacer la extensión universitaria a los productores de la zona, digamos, y que obviamente cultiven hortalizas y fundamentalmente pues tomates. Y sin duda alguna en principio orgánico, pero también abarata los costos para nuestros productores, ¿no? Sí, cuando decimos orgánico, tiene algunas limitaciones en el sentido que para reconocer que algo es orgánico entonces tiene que tener una certificación y no todos los productores tienen dinero, digamos, y las facilidades para poder pagar una certificación y decir que su producto es orgánico. Entonces lo que decimos nosotros acá es que este producto, digamos, este tomate, este café, esta producción es agroecológica. ¿Qué quiere decir? En el que también desde el MAC4 hay certificaciones de fincas agroecológicas, pero todo su modelo de producción y el uso de los insumos que se utilizan para la producción son bio, ¿verdad? Son biodegradables, son amigables con el medio ambiente, no son contaminantes y entonces eso asegura el hecho de que usted tiene, se está consumiendo un tomate o está consumiendo un café que no tiene ningún pesticida, plaguicida, ningún químico que le vaya a hacer daño a su salud, sino que son a través de producidos de bioinsumos y de prácticas agroecológicas en que implican un producto de calidad y un producto benéfico pues para la salud humana. La agroecología busca, en función de abaratar costos, busca cómo tener, optimizar todos los recursos, digamos, de una finca o de una parcela de un productor a fin de que no se pierda nada, el rastrojo es incorporado en el suelo, ¿verdad? Desde el punto de vista del uso de la energía, todo tiene que ser renovable, los insumos son productos también, procesamientos o fermentos de cosas que existen en la parcela, con muy pocos elementos incorporados desde afuera, ¿verdad? Y en función de todo eso, abarata y optimiza los recursos de los productores. Por eso es que para poder, uno de los grandes retos de la agroecología es poder transitar de ese modelo convencional que es cultural en el país, ¿verdad? Todos aprendieron a producir de la manera convencional, ¿verdad? Química. Y poder transitar a otras formas de producción, otros tipos de insumos, eso implica un proceso de formación, de concientización y para eso estamos las universidades. Y sin duda alguna trabajando arduamente. Compañero, tenemos que hacer, compañero Randall, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que nos hablara un poquito en detalle de los temas que van a estarse abordando y conocer ubicación, conocer los métodos de participación para aquellas personas que quieran, porque usted lo mencionó y quisiera que nos hablara de ese encuentro que va a haber con productoras y productores como una especie de feria, para que nuestra audiencia también sepa un poquito de cómo va a poder vincularse a este importante congreso, el séptimo congreso nacional de desarrollo rural. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial, inciso 6, estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Adiós. Adiós. Abautiz misclu已經ven las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los interesados en agroecología y otra sobre agroindustria pequeña y mediana escala, dos mesas de trabajo en las cuales se está específicamente derivada para poder compartir experiencias, o sea ahí no se va a estar compartiendo, no se va a estar exponiendo el resultado de una investigación, no, es compartir experiencias. Los productores y las productoras, cómo le ha ido aplicando una tecnología, cómo le ha ido en su producción, si le ha resultado, si no le ha resultado, cómo le ha ido incorporando en su forma de producir alguna práctica agroecológica, o cómo le ha ido en su nuevo emprendimiento, por ejemplo, cómo le ha ido en la incorporación de valor a su producción primaria. Entonces, hay dos mesas de trabajo de exposición sobre experiencias y ahí fundamentalmente es el intercambio entre la cooperación técnica, entre los productores y productoras y entre instituciones del Estado y las universidades compartiendo experiencias, no resultados de un proyecto, no resultados de un proyecto, no resultados de la aplicación de una política, no, experiencia en el campo de lo que se está haciendo, ¿verdad? Directamente. Y eso es un espacio de conversación. Y es muy importante, discúlpeme que le interrumpa, es muy importante esa salvedad que usted hace porque eso implica también una como visión distinta de lo que va a ser el compartir el aprendizaje. Sí, y por lo general cuando hablamos de un congreso, ¿verdad? Pensamos que solo son los académicos exponiendo resultados de investigación, ¿verdad? Y este congreso por eso ha sido muy especial, digamos, en estos 10 años de estarlo celebrando, porque siempre incorporamos y de forma obligatoria para nosotros es la participación de los productores, de las productoras, de estudiantes, de los actores, de los actores en el territorio, tanto del Estado como de la organización civil, cooperación técnica y obviamente las universidades. O sea que no es un congreso entre académico y estudiante, no, no es eso, ¿verdad? Este congreso de desarrollo rural no es así, ¿verdad? Lo que nosotros organizamos. Así es que por eso es que la comisión es interinstitucional, porque estamos buscando la integración con todos los actores en el sector rural. El otro espacio que se va a tener de compartir es la feria. En la feria se comparte o se enseña, digamos, los resultados ya específicos, documentaciones generadas a nivel de las experiencias, pero también es producto. Este es el producto donde la población de Matagalpa va a poder llegar. Digo Matagalpa porque, pues que se trasladen de Managua hasta Matagalpa para ir a una feria será más difícil, ¿no? Pero todo el pueblo de Matagalpa está invitado a poder apoyar a nuestros productores, apoyar a todos aquellos que están haciendo sus emprendimientos alrededor del sector rural nacional, porque ahí van a llegar de distintas partes de Nicaragua, donde se van a estar mostrando sus productos, donde se van a estar mostrando la academia, digamos, de lo que está haciendo también con sus innovaciones y sus emprendimientos también como en asocio o producto de resultados de investigaciones como las que te hablaba. Así es que ese es otro espacio también para compartir en ambos días que vamos a estar teniendo en el marco de la celebración del séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Usted mencionaba un aspecto muy importante que lo habíamos pasado por ahí, la ubicación, dónde va a realizarse, dónde va a estar dándose todo este tipo de, todo este centro de actividad. La sede de este séptimo Congreso es la UNAM, la UNAM Managua, pero no en Managua, sino en su facultad regional multidisciplinaria ubicada en Matagalpa, en la ciudad de Matagalpa. Así es que en FARA en Matagalpa va a ser la edición física, digamos, la responsabilidad como coordinación general del Congreso, del séptimo Congreso, pues es la UNAM. Pero en Matagalpa vamos a estarlo celebrando ahí, tanto la feria como las actividades propias del Congreso con sus plenarias. También para toda Nicaragua y para el resto del mundo, a través de la Comisión de Divulgación del CNU y con los departamentos, digamos, o direcciones de divulgación de las diferentes universidades, vamos a poder establecer por primera vez una transmisión vía internet de todas las acciones del Congreso, de las conferencias magistrales, de los paneles, de los resultados, digamos, del Congreso. Y toda la población lo va a poder ver en un canal de YouTube que se va a establecer desde la página web del CNU. Es más, pues ya se ha activado un espacio en la página web del CNU donde uno puede, o y va a poder bajar después del Congreso, presentaciones, documentaciones que se fueron presentadas, artículos científicos, investigaciones desarrolladas, va a poder ver cuántas instituciones estuvieron, de dónde eran. ¿Cómo vincularse con ellas también? Así es, entonces vamos a tener ahí los contactos, teléfonos, donde las personas van a poder vincularse, contactarse directamente y toda la información generada de este Congreso va a estar ahí alojada en la página web del CNU con algunos enlaces también del resto de las universidades para poder seguir, digamos, la información que vamos a estar subiendo. Hasta ahora, pues, está la convocatoria y algunos documentos, pero, pues, después de la celebración de 28 y 29 del Congreso, de la próxima semana, jueves y viernes, pues toda la información de experiencia, de resultados de investigación, de resultados de innovaciones, de compartir de saberes, va a estar ahí y con acceso libre. Entender un poquito a partir de los temas, a partir de ese aprendizaje que usted mencionaba, que ya se ha desarrollado, bastante importante, ¿cuáles son las expectativas planteadas a partir de la realización de este séptimo Congreso? Porque entiendo que también usted, como parte del comité organizador, tienen, obviamente, entiendo que habrán líneas de acción distintas, por lo que es una cuestión, una actividad académica, es dinámica, pero más o menos tendrán alguna idea de los alcances que esperan al realizarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas que tienen planteadas? Así es, todo Congreso termina con una proclama, ¿no? Y en la proclama se establecen esas, lo que, el concurso de todos los actores, dialogando en un Congreso, establecen o determinan. Sin embargo, nosotros queremos ir más adelante de lo que es clásico. En este Congreso que celebramos, y ahora es el séptimo, siempre esa proclama establece una agenda de trabajo para la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Rural del CNU. O sea, ahí se establecen ejes de trabajo de esta comisión para dos años, ¿verdad? Es como un mandato para nosotros, en la que no es una decisión de las universidades, sino de lo que se discute a nivel de los actores, a nivel del desarrollo rural. Entonces, ese es un elemento importante porque eso nos va a permitir enfocar seguimientos, digamos. En segundo lugar, establece una agenda, como decir, un marco para cada una de las universidades en materia de desarrollo rural, de nuestras acciones hacia adelante. Si los productores están requiriendo, por ejemplo, la generación de bioinsumos, pues entonces las universidades tienen que buscar cómo generar esos bioinsumos que los productores de este país están necesitando, por ejemplo. Por decir algo, si están necesitando agregación de valores en Maracuyá, pues entonces las universidades que tienen vinculación con este sector, pues tendrán que generar algunas innovaciones alrededor de agregar valor a la producción de Maracuyá, por decir algo, ¿verdad? Entonces establece ese marco de acción hacia futuro en dos años de las necesidades y obviamente es un espacio en donde las universidades conocen la necesidad real a nivel nacional de estos productores y productoras. La cooperación técnica se da cuenta de cuáles son los intereses del avance de la ciencia de este país producto del trabajo de las universidades, pero también de los requerimientos, de las dificultades, de los retos que tienen los productores y productoras. Así es que para ellos también estos resultados del Congreso le establece algunas pistas, algún marco de lo que ellos pudieran hacer en estos próximos dos años. Así es que eso genera agenda de investigación en las universidades, agendas de generación de proyectos o de proyección social, como le decimos a nivel académico, y de vinculaciones obviamente con otros actores. Y por último, en este Congreso tenemos el viernes estos cuatro grupos de discusión, grupos de trabajo le hemos llamado, y que son para poder generar propuestas. Lo que queremos ahí es buscar propuestas desde la concertación de todos los actores, propuestas para el desarrollo o el escalonamiento de estos dos grandes ejes en el país, y que son prioritarios por el gobierno y por la economía de este país. Así es que con esas propuestas podemos elevarlas, digamos, hasta el gobierno a través del CNU, o incluso a nivel de las coordinaciones del CNU, de las coordinaciones de las rectorías de cada una de estas universidades para orientar un poco el trabajo. Así es que esos son los resultados de este Congreso que esperamos, y tenemos expectativas de alcanzarlo. Y así es que tenemos toda la motivación a fin de alcanzar esto, y que este Congreso desde ya lo visualizamos con un éxito nacional e internacional, porque por primera vez estamos saliendo fuera de Nicaragua de todas nuestras acciones que vamos a estar haciendo. Y sin duda algún aspecto que quisiera comentarle, que es lo que usted plantea a partir de escuchar a los productores y brindar respuestas académicas, pero también operativas reales para esas necesidades, resoluciones, por ejemplo. Usted mencionaba al maracuyá, pero también lo vio insumo, porque de repente muchas veces es muy común ver en algunos países de la región a la comunidad científica azotando sus cráneos, preocupados todos por escribir artículos científicos sobre una realidad, pero sin ningún tipo de incidencia real en el terreno con las poblaciones que al final son para quienes se sirven, es decir, las investigaciones. Sin duda alguna un interesante ejemplo de desarrollo científico, pero con las familias, con las comunidades. No me resta más que agradecerle su compañía. Si usted quisiera mandar un mensaje a nuestra audiencia, tiene la Cámara del Canal Parlamentario para hacerlo en un minuto a partir de este importante congreso que se va a desarrollar. Bueno, nuevamente invitarles a toda la población, a todos los interesados en el desarrollo rural de este país a acercarse al CNU, a acercarse a la convocatoria del séptimo Congreso Nacional de Desarrollo Rural. Las universidades del CNU estamos abiertas a poderles recibir, a poder compartir conocimientos, a poder desarrollar proyectos en conjunto. Así es que en Nicaragua entera aprovechemos esta oportunidad de socializar saberes, de vivir en comunidad y de poder trabajar juntamente en el desarrollo de este país. Esto se va a estar desarrollando los días... Jueves 28 y viernes 29 de noviembre en Matagalpa, en la Faren de la UNAM. Muchísimas gracias, compañero. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del Canal Parlamentario. El Canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes el Mermar y les esperamos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!